¿Cualquier ayudita y confianza? ¿Sabes cuál es bueno? ¿Verdad, Pepe? A ti te gusta mucho esta, mira. Esta es una de las tuyas, de las favoritas tuyas, ¿verdad? Ah, cachucho. Esta es buena, ¿verdad? Dos cositas te voy a decir, dos cositas te voy a decir. Ya vas a pegar, chico. Primero, esa es una forma de vestir, no es apta para venir a trabajar. No, no, yo termino. Espérate, espérate. Si tú pagaras aire aquí, yo me podría poner un pantalón largo y vestirme decente. Pero aquí tú no pagas ni aire. ¿Quién dijo que no pagas? Pago aire. Mira, hace calor aquí o no hace calor aquí. ¿Hace calor? ¿Hace calor aquí? Es un calor de madre. Mira, la segunda cosa. ¿Qué tú haces con una goja de los Yankees? ¿Quién ganó el domingo el juego? ¿El domingo? Ganaron los Yankees. Lo sé. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una apuesta. El juego del domingo, si lo ganan los Yankees, tú vas a venir toda la semana cuando te apuntan los puestos. Está buena esa apuesta, ¿verdad? No había apuesta. Dale. Pero es que eran medias apestosas. Dos cosas, dos cosas. Si ganan los Yankees, yo te voto del sitio. Y si pierden, también te voto. Tú escoge. Eso no es justo, chicos. ¿Quién es jefe aquí? Eso no es justo. ¿Quién es jefe? ¿Pero quién trae a los clientes aquí? No, no inventes. ¿Quién es que sabe? ¿Quién es que hace decir? No, 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 no. No, no, no inventes. ¿Qué es eso de la tira sobre? Ella va a venir porque ella fue mi estudiante cuando yo estaba. No. Te tienes que comportar. Sí, hijo, pero... No. Tú te debes coger ese día libre. ¿Pero por qué? Si mi enamorada... ¿Por qué? Porque... Tú sabes, tú sabes... Yo busco mejor aquí que tú. Yo busco mejor aquí que tú. Tú sabes lo que siempre pasa. ¿Qué pasa? Que las ahuyentas. ¿Que las ahuyentas? Sí, las ahuyentas. ¿Que las ahuyentas? Porque... Que las ahuyentas. Yo soy el que traigo a los clientes aquí. Yo soy el que sé de cine aquí. ¿Qué sabes tú de cine? De países de Caribea. ¿Qué es eso? Vente, vente mañana. ¿Qué es esos países de Caribea? Vente para el almacén. Te necesitan en el almacén. Después hablamos. Yankee. Yankee. ¡Oitado! ¡Oitado! ¡Oitado!